Ya lo vieron con su carisma, con su belleza, con su talento, ganó el juego anterior y está, yo quiero aprovecharlo, guitarra en mano, mi querida Moni. Ah, porque este hombre es un derroche de talento, el arte lo lleva en sus venas. Hoy vamos a hablar de su pasión por la música, nuevas composiciones y también por una etapa que tuvo que atravesar un poco difícil dentro de esta pandemia, pero que ya ha sido superado. Gracias a Dios. ¡Damos un bravísimo! ¡Yahí Romero! ¡De una vez! ¡De una vez! ¡La mariposa! ¡Vale, vale, vale! ¡De una vez! ¡De una vez, la mariposa! Gracias a Dios y gracias a ustedes por la invitación. Voy a cantarte desde el alma, créanme no hay otra opción si no me fallan las palabras. Ya me he olvidado de la finación, en la distancia tú me llamás. Y cuando hacemos el amor, despierto la lluvia, rompo este silencio, voy a cantarte porque sí, Dios lo quiso así. La bruja que me lee las cartas a mí me dijo que sí, nadie se opone al sufrimiento este que tengo, ni un trago fuerte, me quedaré vacío. Y no soy exagerando, en el amor me va a tocar seguir improvisando. Nena, dime hasta cuándo, así el mundo se acabe, seguiré esperando. Perdón, la culpa a mí me quema, no puedo ni asomarme a tu fit, me da vergüenza. Te llevo en cada rinconcito en mi cabeza, si ya no eres feliz, ¿qué pasa? ¿por qué no regresa? No voy a cortarte las alas, yo solo quiero ver tu desnudeza que en mi sala. Seré tu esclavo de noche y de día para el amor, eso será una epifanía. Tú puedes contar conmigo, cuando te dé la depre puedo ser tu abrigo. Seré tu amante, fiel o tu enemigo, pero nunca me pidas ser tu amigo. Voy a cantarte desde el alma, créeme no hay otra opción, si no me fallan las palabras. Ya me he olvidado de la afinación, en la distancia tú me llamas. Y cuando hacemos el amor, amor, despierto la lluvia, rompo este silencio. ¡Qué lindo, bravísimo! ¡Gracias! ¡Qué linda canción, Jair, bien cantada! Estás cantando rico, afinadito. Está nuevecita. Y se ve que te has preparado en este camino musical, te veo cantando, te escucho cantando con más seguridad, con ese vibratico al final. Gracias, Marcelo. Vas evolucionando, Jair, en esto de la música. Definitivamente, creo que hemos pasado, creo que todos nos hemos superado en lo que nos gusta, ¿no? Al tener tanto tiempo, nos hemos superado y creo que hemos aprendido de todo, de todo, de todo lo que ha pasado, de lo que sigue pasando, ¿no? Ha sido muy lindo todo este camino. Así es, un camino que no ha sido fácil para todos, ha tenido sus altibajos durante esta pandemia, pero es que este talento nos surgió ante la crisis de la pandemia, ante la crisis sanitaria. A los 12 años te dieron tu primera guitarra y la encontraste como un refugio, Jair. Sí, siempre fue como que, bueno, si no puedo ir a jugar fútbol, entonces cojo la guitarra y me encierro y empiezo a tocar y empiezo a hacer como covers. Cuando hacía cover, porque ahora tengo ese problema que no puedo cantar la canción de nadie, siempre estoy como componiendo. Claro. Entonces, era eso, era como empezar a descubrir lo que yo tenía dentro, ¿no? Y a partir de la música empezar a explorar y a expresarme desde el alma. ¿Cuándo te llegó esa guitarra? ¿En qué momento especial? ¿Quién te la dio? ¿Y cómo fueron esos primeros contactos con ese instrumento? ¿Exploraste solito, autodidacta, viste algún video, tuviste un profesor? ¿Cómo ha sido ese proceso para que suene así como suena hoy, que suene completamente profesional? Suena bien, suena bien. Suena rico. Me hubiera gustado venir con mi guitarrista, pero todavía no lo conozco. Bueno, mucho gusto. No, no, no. Yo siento que Jair está tocando muy bien. Dejémoslo ahí. ¿Qué? No, mi madre me regaló la guitarra cuando tenía 12 años. Me la trajo de paipa. Recuerdo en uno de esos congresos donde iba mi mamá por cuestiones de trabajo. Me dijo, ¿qué te llevo? Yo le dije, una guitarra. Una guitarra, una guitarra. ¿Lo tenías claro? Claro, claro. Una guitarra la tenía muy clara. Es más, yo empecé a tocar una raqueta de tenis. Una raqueta así. Y suena, ¿eh? Si no le haces un poquito de la cuerda, suena un poquito. Y qué, y bueno, recibí la guitarra y empecé a partir de ahí. Me pusieron un profesor. Ahí estuve como un mes tratando como de familiarizarme con los primeros acordes y todo. Y de ahí en adelante fue como mirando, viendo a los viejos de la cuadra, a la gente que tocaba música popular y todo eso, estando ahí siempre y practicando. ¿Esto fue aquí en Bogotá? No, en Río Hacha. ¿En Río Hacha? En mi vida. Ah, ya viajaba hasta paipa desde Río Hacha, o sea. La guitarra, sí, la guitarra viajó. Viajó bastante. Hasta que se la presté a un primo y la destrozó. ¡No! ¡Jodan eso! Así que como consejo, como consejo, Marcelo, no le prestes tu guitarra a nadie. Y menos a un primo. No, en la vida como un tesoro, lo más preciado en su vida. Pero feliz. Tu mamita en este momento, ¿dónde está y qué estaría haciendo? ¿Cómo? Tu mamita. Mi mamita está en este momento en Río Hacha, en Barranquilla, en este momento, ahí atendiendo, acompañando a mi hermana, que acaba de salir del impasse del COVID. Afortunadamente, gracias a Dios, ya todo salió bien. Y estamos ahí apoyándonos en familia. ¿Cómo le decís a tu mamá? ¿Cómo que le tenés algún apodito, alguna cosa? Mi amor, mi mamita, mi gatita, ¿cómo le decís? Yo le digo siempre madre, madre. ¿Madre qué? ¿Madre qué? Díselo ahí. Dile, madre qué. ¿Madre qué? ¿Madre qué? ¿Cómo está la película? ¿Cómo está la película, madre? Hola, hijo. Qué alegre saludarte desde Barranquilla. Dando gracias a Dios por tu vida. Pidiéndole que cumplas todos tus sueños. Y que sigas siendo ese ser maravilloso que eres. Ese ser especial, bondadoso, trabajador, cariñoso, que estás dispuesto a cambiar la historia de tu vida. Dios te va a cumplir todos esos sueños. Ten fe y estés seguro que toda tu familia te ama y te quiere. Y toda la guajira entera y toda Colombia. Amén. Un abrazo y un beso para ti. Mi madre hermosa. Qué belleza de mujer. Mi motivación, mi motor, mi madre. La mujer que no pierde la fe ante nada. Ni siquiera ante mí. Qué bien. No, es una mujer increíble. Me ha enseñado por la manera en la que ella se decide de manera aguerrida a pesar de todo. A pesar de todo. Siempre está positiva. Siempre está positiva. Siempre la saluda y me dice, mami, ¿cómo estás? Le digo, me dice, excelente. Le está cayendo el mundo, pero mi mamá, excelente. Una mujer nunca le ha dado una muela. Sí, ¿no? Nunca le ha dado una muela a la mujer. Si la duele, le busca el lado positivo. Porque en su vida ha sido una mujer luchona, berraca. Berraca, sí. Que no ve ningún obstáculo más grande de lo que en realidad es. Sí, una mujer muy hermosa, muy hermosa. Muy linda mi madre. Mi madre longeva. Y sobre todo veo yo, por lo que nos has contado, que Paipa, que el Congreso, que ahora está aquí, que ahora está allá. Que una mujer trabajadora de toda la vida, Jair. O sea, una mujer que se levantó temprano y se echó esa responsabilidad al hombro. Sí, sí, sí. Y quisiera ser como ella, la mitad de lo que es mi madre, la verdad. Porque yo siempre le digo, mamá, pero es que yo no puedo hacer otra cosa que no sea el arte. Y ese es mi problema. Y ese es el problema de los artistas durante toda esta época, que no sabemos emprender. Por ejemplo, yo no sé vender zapatos, yo no sé vender camisas. Lo he hecho. Lo he intentado. Pero siempre fracasos. Siempre le quedan debiendo. Yo quisiera actuar. Quisiera actuar. Quisiera estar ahí en un escenario. Quisiera escribir, publicar, hacer cosas. Pero bueno, siempre recibo de mi madre como el consejo. Siempre mi mamá me dice, ay, ¿cómo está, mami? Ahí, ahí voy, ahí voy. Bueno, trabajo es lo que hay. Lo que no hay es empleo. Y yo, Jair. ¡Upa! Esa es filosofía pura, ¿eh? Sí, sí, sí. Y yo, bueno, madre, pues no puedo ni salir a la puerta porque estamos en pandemia. Pero vamos, vamos a ver qué se soluciona. Pero por ahí un dicho, no le pide a Dios ni a la vida trabajo porque le opone la vida trabajosa. Sí, a la forma dura. A pasar trabajo. Entonces, le pide más bien empleo y estar trabajando. Oye, qué. Una buena filosofía. Hay seres muy lindos, muy especiales, además de tu mamita, que también están ahí para acompañarte. Como he hecho. Ahí viene. Mira esa belleza. Sí, hijos, preciosos. Mira esa belleza. Están grandes ya, ¿no? Milagritos de vida. Grandísimos. ¿Cómo los ves? ¿Por dónde los ves? Los adoro, los adoro. Sí, nos vemos. Pero, pero... Jugamos, vamos al parque. Siempre estamos compartiendo. ¿Qué es lo que más disfrutas al lado de ellos? Ser como yo soy. Sin prejuicios. Es muy lindo, es poético. Bueno, también con mis otros dos hijos, Valentina y Joel. Pero ahí hay cierta inocencia que es increíble. Composiste una canción para Joshua. Para Joshua, sí. ¿Cómo dice? Estaba un día en la sala de la casa y Joshua venía hacia mí y gateando. Y empecé con esto que dice así. Hay algo en ti que no es real, no se parece a la humedad de mi ventana. Suspirar, viendo tu risa frente al mar. Hay algo en ti que no se ve en ningún diario ni en el tren. Dame un boleto hasta el Edén. Dame tu risa y tu piel. Hay algo en ti que no es normal. Malfunda el silencio natural. Llénalo todo de ilusión. Hazme sudar con tu calor. Hay algo en ti que me provoca abrir la boca. Ver volar las mariposas. Gracias por darle sabor a mi historia. ¡Qué lindo! ¡Qué bonita canción, Dios mío, santo! Gracias. Estás en un momento de inspiración, Jair. Porque de los momentos difíciles el compositor saca cosas. Y esta pandemia, como tú dices, nos obligó a prepararnos, a superarnos. Y nos sigue obligando. ¿Cómo viviste todo este proceso, este encierro, esta pandemia? ¿Y cómo lo aprovechaste también para crecer? ¿Y por qué no algunos días sentirte mal? Porque es válido a veces decir... Está bien sentirse mal. Claro que es normal. Ese creo que debe ser un mensaje al cual le debemos prestar bastante atención. Porque creo que vivimos en un mundo y las redes también nos han impulsado a mostrar siempre una buena cara, una linda cara. Pero bueno, después de todo lo que hemos estado viviendo, creo que es natural sentirse mal también a veces. Pero eso no significa el fin del mundo. Mucha gente me dice a mí, oye, tienes que buscar de Dios. Pero es que yo no... ¿Cómo así que tengo que buscar de Dios? Y Dios siempre está ahí conmigo. Es decir, por el hecho de sentirme mal, no quiere decir que yo haya perdido la fe y que mi fe no se fortalezca, no esté intacta. Y así es. Jair, ¿cómo llegas a esa conclusión? Que suena muy fácil decir, está bien estar o sentirse mal. Pero uno se resiste. Uno quiere estar feliz siempre. La gente te dice, no, pa'lante. Eso que le está pasando no es nada. Eso es una bobada. Ver redes sociales también. Uno ve redes sociales y es una presión, una constante de caras felices. ¿Cómo llegas a esa conclusión de decir, pero por qué? Yo también puedo estar mal. Puedo llorar. Puedo estar triste. Y eso está bien. Hace parte de la vida. Válido completamente. Sí, bueno, de tanto acumular experiencias que de pronto no era lo que yo esperaba. Experiencias que eran negativas, porque a veces uno se hace, se propone muchas cosas y a veces las cosas no se dan. Porque no se tienen que dar en el momento. Hice una entrevista hace poco, después de recibir una mala noticia, la cancelación de un proyecto en el cual tenía toda mi fe y toda mi mente, todo para... Y que podía resolver muchas cosas en mi vida, con mis hijos, con todo. Recibo esa mala noticia de la cancelación del proyecto, que creo que todos hemos pasado por eso. Y a la media hora me hacen una entrevista. Wow. Calientico. Estabas en el punto más vulnerable de tu vida. Calientico. Y me hacen la entrevista a media hora después. Decidí hacer la entrevista porque qué sentido tenía guardarme eso que estaba ahí represado desde hace mucho tiempo. Hice la entrevista, me preguntaron, ¿cómo estás? Y dije, mal. Mal. Y prendí las alarmas, obviamente, porque hablé de suicidio, de que estaba albergando de esa posibilidad, pero nunca pasó de ser una posibilidad porque no atentarían ni contra mí ni contra nadie. Y se prendieron todas las alarmas, me mandaron a buscar psiquiatras, a buscar a Dios, como lo acabo de decir. Y nada, son momentos difíciles. Son momentos difíciles que hay que, afortunadamente, supe inmediatamente de qué se trataba y por qué esa voz en mí estaba tomando expresión. Y porque se lo permití, porque era la conversación que yo estaba manejando en ese momento. Y era tanto lo que estaba acumulando en ese momento, pero nada, dije no. Dos días después estaba en Montería, en Córdoba, al frente del mar y dije, Señor, todo lo voy a poner en tus manos. Y a pesar de que, de todo lo que pasó, a pesar de todo lo que pasó, nunca perdí la fe y no la voy a perder nunca. Y como la cagué, perdón por la palabra, la cagué públicamente, tengo que disculparme públicamente por todas las personas que afecté, a mi madre, a mis hermanas, a Dios, a mis hijos, a mis amigos. Y bueno, fueron cosas que pasaron, fueron cosas que pasaron. Y gracias por brindarme el espacio para poder expresarme de esta forma, la única que conozco. A ti y por abrir tu corazón. Y es que yo me identifico particularmente, en diciembre de 2010 yo estaba en esa posición y también tuve pensamientos de, me quedó grande esto, o sea, no pude, ¿qué pasó? Se me cerró todo. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Y es válido sentirlo ahora. Lo importante es que lo que hiciste es muy válido también, porque hay que decirlo, hay que expresarlo, hay que decírselo a la gente. Porque si se lo dices a la gente, la gente reacciona. Y viene tu círculo íntimo y te dice, ven acá, conversemos, ¿qué necesitas? Vamos a apoyar. Porque todos en algún momento de la vida hemos pasado por esa situación. Así que yo, lejos de criticarlo, siento que fue una ventaja haberlo expresado y en un medio público, porque se encendieron las alarmas y has podido revertir rápido esta situación, Jair. Hay que hablar de estos temas. Pero por supuesto. No te pueden esconder. Por supuesto. Estamos como encerrados. Estamos en una falsa felicidad y no es justo, porque hay gente que de verdad está sufriendo. Mucho más de lo que yo estaba sufriendo en ese momento y afortunadamente, no sé, una luz me empujó, quizás Dios, para que pudiéramos, pudiera en este momento hablar de que, hey, yo sé cómo te estás sintiendo. Yo sé por lo que estás pasando. Pero hay que seguir luchando, hay que seguir luchando porque no hay nada más hermoso que la vida. Yo siento que puede ser un arma de doble filo también expresar estas emociones no tan positivas en las redes sociales o en las noticias. Pero es más por el miedo al que dirán, sobre todo que de pronto la sociedad se ha vuelto un poquito pesada, negativa, odiosa, a una parte de la sociedad. Entonces, al caído caerle. Si usted dice que está triste, que está pasando por un mal momento, todos se le van encima. Entonces, esto también puede ser una lección, un mensaje para que cuando suceda algo así, cuando alguien no esté pasando un buen rato y esto se haga público, pues no le caigan. Contrario. Rodéelo. Lo otro es no esperar a que, no esperar, no esperar a que ese tipo de cosas pasen. Claro, no llegar a ese punto. Vamos a brindarnos cariños, vamos a tratar de vivir tranquilos, ser solidarios. Es que es muy bacano, es que es muy bacano hablar de, levántate con fe, con felicidad. En las redes sociales cuando estoy en Cancún, en Acapulco. Y muy chévere hablar de los niños pobres, de mi Guajira y todo, pero estás por allá. Entonces, no sé, creo que tenemos que empezar a sincronizar, a sintonizar con los temas reales. Porque todo esto que está pasando nos ha llevado a superarnos, sí. Pero también quedan heridas, queda un gran dolor, queda un gran dolor por los trabajos que se perdieron, por las familias. Muchas cosas. Por los amigos, por todo lo que se fue. Hemos perdido gente. ¿Para dónde marchas amor, celando a mi corazón y salpicando el cielo azul? ¿Dónde se apaga la luz debajo de esta montaña? Para volver otro día, perturba la madrugada. Donde se baña el dolor, soñaba mi luna blanca. Si yo supiera que vuelve, regresaría a la montaña. ¡Qué lindo! ¡Braviso! Me siento aquí en una chimeneíta. Me siento en familia, me siento tranquilo aquí. ¡Van a calentar los mandelos aquí! Chévere, bueno, cuando quieran, organicen. ¿Cómo se llama esta canción y a quién se la dedicaste? A la montaña, y es una canción que le dice a mi padre ya hace un tiempito. Es como mi guitarra, es como mi canción amiga. Para todos lados la llevo, en todos lados la tengo que cantar. Es como mi as bajo la manga. No la he grabado, no me he ido a estudios con ella, ni siquiera la he ensayado. Creo que es la única vez que la toco en un programa. ¡Qué privilegio! Mira, ahí está con las imágenes de ese muchacho, de esa especie, de esa suerte de Oscar de León. Mi padre era el loco, mi padre era el loco. ¿El loco de la familia? Sí, yo tengo los genes de él. Mi padre, Álvaro Romero, un gran periodista, un melómano impresionante. Yo salí, toda esta vaina mía, bohemia, toda esta cosa artística, creo que se la dio un parte a él y a mi madre también, que se dedicaba a la poesía desde que yo estaba pequeño. ¡Qué lindo! Entonces, saqué de todos. ¿Y qué extrañas de este loco? De pronto en esa montaña, ¿existe esta montaña realmente? Ese paseo que hacían juntos, paseaban con él. Claro, pero en ese entonces era a la playa. A la playa. A la playa, cuando me cargaba en hombros y nos íbamos a la playa con mi madre y mis hermanas. Era muy lindo, era muy lindo, era muy lindo. Es que tenemos un problema y es que no valoramos a las personas cuando las tenemos. Es verdad. Pero de tanto verlas, de tanto analizarlas, así como lo hice cuando estuvo vivo, ahorita siento que lo admiro muchísimo, porque me estoy convirtiendo en él. Es muy extraño, ¿no? Qué lindo, ¿eh? Sí, sí, me he ido convirtiendo en él. Qué bueno, qué lindo. Tenemos más complacencias para tu corazoncito. Personas que te quieren, que te admiran, se manifiestan. A ver. Hola, chao. Ay, mi hermanita hermosa. Ay, mi sobrinita linda. Queremos mandarte un saludo súper especial desde Barranquilla, La Bella. Ya te extrañamos por acá, pero sabemos que estás en Bogotá realizando tus proyectos, así que queremos desearte muchos éxitos, que te vayas súper bien en todo lo que hagas. Bendiciones, te queremos mucho. Chao. Qué morenaza. Qué bellas. Cuñado. ¿Qué, cómo? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Cuidado. No, ningún cuñado. Respéteme, haz el favor de usted que Vanecita está casada, estamos bien casadas. Sí, 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 amo, amo mucho a mis hermanas, las amo. Ella es mi cómplice de bailes, de bailes para redes sociales y todo eso, somos cómplices, nosotros como hermanos, con todas mis hermanas, las adoro con toda mi alma. ¿Qué significan todas ellas para ti? ¿Cómo es tu relación con ellas? Son mis amigas, son, yo a ellas les puedo contar todo y de ellas puedo recibir cualquier tipo de comentario y de verdad que no lo siento como real, como algo honesto, como algo muy sincero del corazón. Ellas quieren lo mejor para mí y pues obviamente cuando las cosas no se dan, ellas también se afectan, pero siempre me están apoyando, siempre me están apoyando. Yo soy el mayor, pero ellas me tratan como si fuera el menor. Pero ahí vamos, yo soy el loco de la familia. El loco de la familia, ¿por qué ese corazoncito derrugado? ¿Por qué te pones así sensible al verlas? Las extrañas, ¿qué mensaje te han dicho? ¿Cómo te han apoyado, respaldado en tus momentos? No me lo dicen con palabras, pero sí con acciones y es lo más lindo. Ahorita, por ejemplo, me escribió, mi hermana me dijo, hey, bien, vamos, con toda, solo luz, buena energía, trata de sonreír, dándome consejo como si fuera mi mamá, mi manejadora y muy lindo verla ahí con mi sobrinita, que es un amor, es lo más bello que hay en este mundo. Y es que además, Jair, no solamente se vale decir estoy mal, sino que para el hombre, siempre históricamente en nuestras sociedades, llorar ha sido un síntoma, un signo de debilidad y nos han castrado esa posibilidad, Jair, de derramar unas lágrimas en público. No llores. No, el hombre macho no llora. No, eso está mal dada a recoger. Tiene que cambiar en estas nuevas generaciones con nuestros hijos, con tus hijos, Jair, con mi hijo, en estos días se pegó y lloraba, decía, papá, es que me duele. Y yo le decía, mi amor, llora. Claro. Saca ese dolor, exprésalo. Si te duele, puede llorar, el hombre puede llorar y acabemos de una vez con eso, Jair. Pero, por supuesto, esa vieja cultura hay que desaprenderla y creo que en mucho nosotros tenemos que avanzar, tenemos que, todo esto que está pasando, yo creo que nos debe aterrizar, tenemos que empezar a cambiar de verdad, pero desde el fondo, desde la raíz. Tenemos que empezar a desafiar una cantidad de cosas que creíamos que pertenecían a nuestra esencia. Esos viejos paradigmas, como lo que estás diciendo, todo eso tiene que salir y tenemos que ser mucho más lo que sentimos, tenemos que dejarnos guiar mucho más con el corazón. Y nos corresponde a nosotros como padres intervenir a esta nueva generación y decirles, el mundo de antes ya no es, ahora hay un nuevo mundo, una nueva cultura y un nuevo amor que tenemos que compartir. Yo estoy aquí, ¿quién es? Ey, 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 ey. Dale, dale, gancho, 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 gancho. Ey, pam, pam, tú, agáchese, agáchese. Uno, dos, uno, dos, vamos. Porque sí, somos seres sensibles, somos seres sintientes por esencia, tanto hombres como mujeres y nos ponemos también felices cuando sale la luz al final del panel. Ay, sí. En un momento de tu vida ya estabas que botaba la toalla y llega una gran oportunidad, una nueva serie un nuevo reto a ser un personaje diferente mano dura ya vamos a hablar de eso pero primero veámoslo tú me dijiste que hoy en la noche me podía ganar 500 mil barras y uno así bueno apúntame que va a pelear es así es una buena noticia mi llave y qué mejor momento para debutar papi así que te espero pero ese es otro ser humano eso no es ya ir es otro qué pasó lo cambiaron dios mío pero es una caracterización otra vuelta eso fue otra vaina atrás me lo estaba esperando ya ir ay bueno tú sabes cómo es esto y una vez es creo que en este tipo de personajes que nada tienen que ver contigo porque la maldad no le pertenece a la naturaleza humana y cuando te tienes que enfrentar un personaje de esto es son muchos los pasos que tienes que dar para construirlo y fue delicioso además de que venía del del de la pluma de andrés salgado ay dios mío el poeta sí 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 lo conversé con él mira yo el diablo me dio muchas herramientas y bueno para esa cereza del pastel fue jaime segura que me dio toda la confianza me empezó a pilotear en cuanto a este personaje y creo que sería un personaje muy un personaje lindo un personaje lindo gracias a dios que dice el diablo gracias a dios un personaje lindo con mucha maldad que cómo construiste que leíste cómo lo estudiaste cómo lo preparaste para que llegue y hacer esto tan diferente a lo que nos tenías de pronto acostumbrados o mal acostumbrados porque tú puedes dar mucho más obviamente uno en los albores de la vida uno si uno conoce gente así que tiene como que parece mala no sí entonces empecé a recordar amigos gente que así que la posición la el solo verlos daba como una impresión de algo negativo entonces empecé como a rebuscar y a rebuscar y además los libretos están bien definidos el perfil estaba bien definido ya cuando me hicieron el peinado y me empezaron a pintar las uñas que todo eso me llevó al personaje luego la voz yo casi nunca he hecho un personaje de costeño entonces entonces ahí empecé ahí empecé como armar el personaje fue muy lindo me lo gocé el elenco increíble profesionales increíbles no qué lástima que se acabó ese proyecto fue un proyecto corto pero gracias a dios se dio en el momento que se tenía que dar y fue un gran momento de verdad es una serie que toca un tema increíble que es el deporte el boxeo pero desde adentro qué es lo que pasa porque el diablo organiza peleas clandestinas hay billete por ahí también hay chicos que sueñan con llegar al profesionalismo ayer tuvimos a yuverge martínez en fin es un universo interesante de seres humanos de jóvenes que quieren ganar su vida a los golpes literalmente con mano dura claro es que lograr un sueño lograr un sueño sea cual sea siempre conlleva un desafío impresionante entonces estos jóvenes de la serie tienen que pasar por el tema de la droga que es lo que circunda y que es lo que se ve en el pueblo y todo tipo de cosas para sobrevivir mientras se da el sueño y es lo que lo que se ve en la realidad lo que se ve en nuestra sociedad es difícil pero es claro es así y es lo que hay esa es la realidad hay muchas realidades en muchos talentos muchos dones mucha versatilidad en ya ir porque es que él canta actúa compone pero también baila baila y entonces vamos a hacer alguno de los viejitos o lo vemos bailando yo quiero ver el video primero a ver si de pronto nos reta aquí el videíto mejor que estoy como oxidado el videíto pero después vamos a someter a un reto yo de Yair Romero ra la a a hey me lo ven a que tema a a a a no normal a a a a a ha ¿Hay más? Hay más. Quiero más. Quiero más, quiero más, quiero más. ¿Cómo? Ay, con cuerpo engrasado y todo. Ay, mira, qué rico. Qué sabroso. África. In the house. Dios mío, qué movimientos. Pero no vayan a creer que voy a montar una academia de baile. Podría ser. No lo sabe. No tenían la posibilidad. Bueno, ve, lo ve. Eh, eh. Ya, no, no, no. ¿Qué? No, no, no. Ay, Dios mío. Michael Jackson acaba de rascar la culpa. ¿Se preocupó Michael Jackson? Se está revolcando. Se está revolcando Michael Jackson. Tenían ganas de bailar a mí. Pero, no sé, hay que soltar un poquito esta cadera, pero te quiero ver bailando aquí un grancito. Vamos, paremos. Pero queda con la negra. Se pone la negra ahí al lado. No, ponte la en su silla. Ponte algo ahí, chévere. A ver, yo voy para arriba. Yo voy para arriba también. A mí, a mí, a mí. No, a mí este muchacho no me va a humillar aquí en mi casa. Jamás. Nunca. No te vas a quitar la camisa, eso sí. Uy, champeta. No te vas a quitar la camisa, si me voy yo de aquí. No te quites la camisa. Es lo único que te pido. Ah, la champetica. Ah, la champetica. Ay, chay, 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 chay. Ay, ay, ay. A mí me tienes que enseñar a ver la champeta. A ver, aquí. Cha, 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 cha. Cha, cha, cha. Cha, 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 cha. Se puede vengar, porque la champeta no es lo de Mani Volana. Tengo que estar preparada. Vamos, yo te sigo. Vamos. Eso. Aquí es lo que dejo. Ahí, ahí. Cha, cha, pa. ¡Ey! Tengo una última para Marcelo. A ver, a ver, a ver, a ver, pues. ¡Uy, una salsa, eh! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Lo tuyo me faltaba en mi regalita! ¡Ay, agárrate, me forrado! ¡Ey! ¡Eh, no peinado, no peinado! ¡Ah, dale, lo sé! ¡Uy, ese es lo más suyo! ¡Ay! ¡Mirá, sí! ¡Lista, eh! ¡Ay! ¡Ay, allá! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya! ¡Mirá, esto, a ver! ¡Ah, mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Marcelito! ¡Qué energía! ¡La tenés clara! ¡La columna, Marcelo! ¡La columna! La tenés clara por ese lado, ¿no? Necesito los paramédicos, por favor. ¡Ah, ja! ¡Oxígelo! ¡Oxígelo! ¡Dios mío! El baile, el baile es vida, Jair. ¡El liberador! Pero, por supuesto. El baile te saca de cualquier cosa, de cualquier estrés, de cualquier angustia. El baile, el baile es vida, definitivamente. Total, total. ¡Es vida! ¡Se siente uno vivo! El baile es vida, porque el baile es vida, porque cuando uno baila, aprecia la vida. Siente que a uno se le va la vida. ¡El aire, el aire! Estamos de lanzamiento, Jair, canción nueva. ¿Tenemos el video? Veamos un poquito las imágenes mientras... Respira, regulamos un poquito. Aquí no nos recompone. Ya me he olvidado de la afinación, en la distancia tú me llamas. Y cuando hacemos al amor, amor, despierto la lluvia, rompo este silencio. Voy a cantarte porque sí, Dios lo quiso así. La bruja que me lee las cartas también me dijo que sí. Nadie se opone al sufrimiento este que tengo. Y un trago fuerte, me quedaré vacío. Y no estoy exagerando, en el amor me va a tocar seguir improvisando, nena. Dime hasta cuándo, hacia el mundo se cabe, seguir esperando, perdón. La culpa a mí me quema, perdón y asomarme a tu feed me da vergüenza. Perdón, ¿quién es Lenny Cravis? No conozco a Lenny Cravis yo. ¿Quién es ese? ¿Quién es Lenny Cravis? ¿Quién es ese más? ¿Él todavía canta? ¿Dónde lo sacaron? Me suena Lenny Cravis, pero ese no, esta es la versión mejorada. De Lenny Cravis. Qué buena imagen. Estás al natural, Jair. Estás en tu sitio, en la playa, mostrándote cómo sos. Yo creo que a partir de este momento, sí, conocimos a Jair Romero en el Joe, en Nietzsche, muchas series importantes, ahorita en mano dura. Pero creo yo, siento en el corazón que a partir de este momento nace un artista, Jair. Amén. Más allá de todo, para mi concepto. Amén, amén. Muchas gracias. Y esa es la idea, es que ya llevamos mucho tiempo en esta búsqueda, se ha meditado mucho sobre esto y la música, al ser mi refugio, se tiene que convertir también en mi bandera. Yo soy artista no porque haga música o porque actúe, sino porque es mi naturaleza. Jair, preguntan muchísimo que dónde se puede escuchar la canción, dónde podemos ver el video. Me gusta, ¿cómo lo llamas? Está en YouTube, se llama Si No Me Fallan Las Palabras. Si No Me Fallan Las Palabras. El video está increíble, está el video lyric también ahí en YouTube. El video lo hice entre Palomino, Dibuya. Pues esas playas son hermosas. Y Bogotá, delicioso, Dibuya, tienen que ir. Palomino, Dibuya. Yo estuve, yo estuve hace poquito. Precioso, un mar, la gente increíble. Sí. Un beso a toda esa gente, a los sitios, los hoteles que me recibieron, para que este proyecto se pudiera dar. Pues Jair, no pares, no pares más, porque has comenzado un camino interesante, bien hecho, con calidad visual, con calidad sonora, un estilo muy original, una imagen fresca, diferente. Estás listo para ocupar un lugar en el mercado que no está, ¿eh? No hay una figura así, no hay una imagen así para que ocupe un lugar en una música que si bien tiene esos sonidos urbanos, caribeños, también tiene mucho romanticismo. Y esa mezcla me parece muy interesante, Moni. Ay, Jaircito, feliz de tenerte aquí, qué alegría que hayas venido. Yo no puedo dejar de mirarlo, porque es que me engancha, me conecta la mirada. Yo tampoco puedo dejar de mirarlo, sobre todo cuando me quita la camisa. Yo digo, ¿por qué él sí? Y a mí no. No es solo porque es un hombre guapo, porque tiene unos ojos lindos, sino que tiene una mirada transparente. A ver, a ver, niña, por favor, hay ambientación que organizar, hay cosas que hacer. ¿Qué hubo, pues? Nunca habían estado aquí, ¿eh? Mira esto cómo es el chino. No, es un club de fans, no es a la fan de Jair Romero. Tengo que gritar yo también. Te siento en este momento. Yo también tengo que gritar. Te siento mirando pleno, bonito. Tienes una mirada tranquila, con ganas de comerte el mundo. Y yo sé que se van a venir muchas, muchas cosas bonitas para ti, Jair. Gracias, gracias, te agradezco las palabras, agradezco a Marcelito también, mi gran amigo, mi cariño para ti, respeto siempre, admiración. Y bueno, invitar a toda la gente a que disfrute mi música, está, si no me fallan las palabras, en YouTube, seguirme en las redes, Jao Romero con Jota, y ahí estamos votando flow, música, arte, letra, lo que quieran, lo que soy yo, realmente. Un bravísimo gigante, ¿verdad, Jair Romero? Aquí está el regalito, ya se lo voy a entregar. ¿Cómo va a ser? Sí, el regalito, ya se lo voy a entregar, porque me pongo en tapabocas. Por eso me encanta venir aquí. Claro que sí.